¡Suscríbete! ION 5.0.3 ¿Vale? Es decir, digamos que el parche anterior a la 5.1 ¿Qué traerá? ¿Y por qué sé que es la de la 5.03? Porque meten lo de los cambios en el accesorio de la pluma Que no se romperán Y estos cambios los pusieron en la versión 3 de la 5.0 Lo que viene a llamarse vulgarmente como ION 5.0.3 ¿Qué cambios van a traer? Pues bueno, si le damos aquí al link ¿Vale? Pues van a traer un, digamos, una especie de UDATER de la TRIAN PASSPORT Que se queda más bonito, ¿cómo no? Mucho más cual repetible Más tiempo para recoger Y para ti y para tal Cambio en la pluma y no se romperán Y la luna se up Esto creo que es del propio ION NA ¿Por qué? Porque el próximo día os voy a traer una especie de nota del parche Sobre las próximas versiones de ION Es decir, ION 5.1 ION 5.1 ION 5.2 ION 5.3 Eso lo traeré en el próximo día Para que tengamos una idea De qué es lo que nos viene encima en el mundo de la TRIAN Bueno, que además de decir que esto es lo único que hay La 5.1 trae Trae algunos cambios mínimos Que ya veremos mejor Y que seguramente lo traeré en el próximo día En una nota del parche Y lo más importante es lo de las plumas Lo de la TRIAN Passport Y la Luna Shop Que ya veremos cómo podemos conseguir estas moneditas Para cambiarla por cositas Como por ejemplo Skin y monturas Si más ya sabéis Soy Killer Y lo vemos en el siguiente vídeo Esto ha sido un anuncio De ION 5.0 Y de ION América Que vamos a ver próximamente El 24 de agosto Recordad ION 5.0 Versión 3 5.0 Punto 3 Ahí va la moto Dándole caña Venga Dale caña Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Let's land on